Gracias por ver el video. En esta presentación del libro, el libro se llama Educación Comparada, la construcción de un campo y la autora es la investigadora María Manson y se ha tratado de haberse organizado en el marco del Seminario Interinstitucional Permanente de Educación Comparada de CIPEC y de esta facultad, la Facultad de Filosofía y Letras. Y para mi comentario o la variedad de comentarios sobre este libro, contamos con las participaciones destacadas de nuestros siguientes invitados. El doctor Armando Alcántara Santuario, el doctor Marcorello Navarro Leal, el doctor Fernando Díaz, la doctora Zaira Navarrete Casales y una servidora que hará la moderación de esta sesión, el doctor Ayana Rojas Morena. Bueno, previo al arranque ya de los comentarios que nos ofrecerán nuestros invitados, queremos mencionar que se trata de un libro de una muy reciente edición, es decir, apenas en noviembre del año pasado, este texto salió ya de la cárcel editorial y la novedad del texto a propósito de que lo estamos presentando en el marco de lo que es la educación comparada en la educación superior, en las instituciones de educación superior, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, es ofrecer a ustedes la novedad de los avances de investigación que pueden darnos más luz sobre este campo de estudio. Bueno, arrancamos la presentación con la intervención del doctor Armando Alcántara Santuario. Perdón, 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 sí es cierto, perdón, una disculpa, el doctor Fernando Díaz, él abrirá la presentación porque viene a nombre de la Casa Editorial, él viene de Uruguay, es director y editor del grupo Almagro, Almagro Editores y tiene a su cargo la producción de colecciones sobre temas de educación y formación docente que ha tenido una gran recogida en países latinoamericanos y que está muy atento a estos centros de la difusión a través de un trabajo editorial muy importante, que es muy destacado. Entonces, bueno, le damos la palabra a el doctor Fernando Díaz. Adelante. Hola, buenos días a todos. Es un enorme placer hoy estar aquí en esta casa de la UNAM, en la Universidad, casa que conocemos bien y hace muchos años que estamos trabajando. La verdad que estamos muy agradecidos de que siempre que venimos a trabajar aquí nos reciben con tanto cariño y profesionalismo. La verdad que hoy estamos para este evento tan importante, la presentación de un libro, un nuevo libro que viene a enriquecer nuestro catálogo editorial, este libro de María Manson que se llama Educación Comparada, la construcción de un campo. Este libro llega a nuestras manos de la mano de Enrique Martínez, que es un investigador uruguayo, conocido aquí en México, por lo que me acompañan en la mesa. Y bueno, nos planteaba la posibilidad de que exploremos la publicación de esta obra, que la verdad que quedó muy bien, es una obra que viene, como dije anteriormente, a enriquecer nuestro catálogo editorial y que va a ser un aporte muy bueno para toda la comunidad educativa. El Grupo Magro Editorial justamente es una editorial uruguaya, que estamos ávidos de contenidos en educación y estamos trabajando no solamente en Uruguay, sino que en varios países de Latinoamérica. La verdad que nos está llegando muy bien, estamos enfocados a todo lo que es la producción de contenidos en el área de educación y formación docente. Y bueno, como dije anteriormente, este libro viene a enriquecer nuestro catálogo y estoy muy agradecido que hoy podamos estar presentando este excelente libro que va a ser un gran aporte para toda la comunidad educativa. Así que, muchas gracias por la invitación, es un enorme placer estar con todos ustedes hoy aquí. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Ahora vamos a contar con la participación del doctor Armando Alcántara Santuario, que no es de casa, pero de casa institucional. El doctor Alcántara Santuario, es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en educación por la Universidad de Stanford y doctor en educación de la Universidad de California, en Los Ángeles. Investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, el ISUE de la UNAM, un investigador reconocido, nivel PRI-DD, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor del posgrado de pedagogía, integrante de diversos cuerpos colegiados de la UNAM, del Consejo Interno del ISUE, de comisiones dictaminadoras diversas, en el Soyer, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Filosofía y Letras también, representante de investigadores del ISUE, entre el Consejo Universitario y el Consejo Técnico de Humanidades, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Bueno, tiene otras, me decía, es autor de múltiples publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos, etcétera, y actualmente es director de la revista Perfiles Educativos de el ISUE, de la UNAM, y bueno, pues le damos la palabra. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente son de casa, esta es mi segunda casa, creo que sí, todos los años que he estado acá. Y me da mucho gusto que me hayan invitado a comentar este libro, porque me parece que más allá de los lugares comunes que siempre suelen decirse o expresarse cuando se hace la presentación de un libro, la obra que hoy nos ocupa es, desde mi punto de vista, como practicante de la educación comparada desde hace muchos años, debo decir entre paréntesis que el doctorado que yo hice en la Universidad de California, se llama Ciencias Sociales de Educación Comparada, bueno, más bien el programa, porque el doctorado no es el doctorado en la educación, pero el programa en el que hice estos estudios se llama Ciencias Sociales y Educación Comparada, y eso pues fue desde el siglo pasado, entonces pues ya llevo algunos años, y bueno, también tuve el honor y privilegio de, junto con Marco Aurelio, el doctor Carlos Ornelas, pues de, y bueno, otros colegas, Sergio Martínez, Sergio Martínez y algunos otros colegas, pero tal, no recuerdo, pues fundamos en el 2004, 2003, 2004, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Entonces, es por eso que para mí este libro es muy importante, porque realmente es una valiosa contribución que esclarece algunos aspectos claves para la comprensión y el desarrollo de este campo que es la educación comparada, sobre todo porque es de los pocos textos en español que aborda con tanta profundidad y erudición las cuestiones acerca de si la educación comparada es una disciplina, o si es una cuarta disciplina, o si es un campo multidisciplinario, posiblemente una perspectiva diferente de la educación. Bueno, estas son, estas últimas son palabras de la propia autora. Perdón. Bueno, entonces son dos grandes las preguntas que la autora busca responder con este libro. Bueno, la primera sería, ¿por qué se institucionaliza como un campo distinto, distinto de los otros campos educativos, cuando su distinción intelectual parece ser tan borrosa? Porque quienes nos hemos acercado a la educación comparada, pues notamos de inmediato cuando entramos al campo y después cuando seguimos estudiando a los distintos autores, las distintas problemáticas, que no hay una, como una precisión epistemológica de lo que es realmente la educación comparada para la mayoría de los autores, sino que hay distintas, incluso se habla de distintas educaciones comparadas. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que aborda la autora en esta obra. Y bueno, pues en este sentido, ¿qué es la educación comparada? Esa es otra de sus grandes preguntas. Entonces, para responder a este primer cuestionamiento, el de por qué de la institucionalización, plantea a su vez tres interrogantes. La primera sería, ¿cómo y por qué la educación comparada se ha convertido y sigue siendo legitimada institucionalmente, como un campo distinto de los estudios educativos, pese a la falta de claridad de esa distinción intelectual? Otra sería, ¿por qué tiene infraestructuras disciplinarias, por ejemplo, en distintas universidades del mundo, centros universitarios, existen programas, existen centros especializados en la educación comparada, también existen sociedades profesionales en muchos países del mundo, también hay revistas, revistas que pues tienen desde mediados del siglo pasado de haber sido establecidas, hay pues una infinidad de libros, se realizan constantemente en distintas partes del mundo, también congresos y conferencias, y entonces toda esta infraestructura disciplinaria, como le llama la autora, pues la hace invisible como un campo o también se pregunta si puede ser una cuasi-disciplina. Y también la tercera pregunta sobre este primer aspecto, es porque hay un desarrollo y visibilidad desigual, desiguales de la educación comparada en distintos lugares, es decir, en algunos hay una tradición de muchos años, obras, programas, etcétera, y en otros su desarrollo es incipiente. Entonces, aquí en el libro, ella hace ese rastreo, toda esa revisión de cómo se encuentra en distintos lugares del mundo este campo disciplinario. En cuanto a la segunda pregunta, que es la educación comparada, entonces un primer elemento que ella considera es revisar, discutir si la educación comparada es o no un campo académico, y después cuestiona cuál sería la naturaleza de ese campo en general, y algunos otros campos relacionados. También sería cuáles son los recursos que se necesitan, o que son esenciales, y si la, para considerar un campo como tal, y si la educación comparada cumple con esos requisitos esenciales. Entonces, de estos dos grandes grupos de interrogantes, la autora subraya que el libro gira primordialmente en torno a dos temas centrales. Entonces, la serie, el primero, las infraestructuras institucionales de la educación comparada, y el segundo sería sus contornos intelectuales y sustancias. Y entonces, de esta manera, mediante un análisis desde la perspectiva sociológica y la argumentación filosófica, ella busca dilucidar la formación institucional e intelectual de la educación en comparación con los factores asociados con la epistemología, la estructura de la agencia y el discurso. De tal manera que yo concuerdo ampliamente con la autora en que este libro es quizás el primer análisis sistemático, globalmente completo y explícitamente comparativo de la naturaleza de la educación comparada y sus funciones, perdón, y sus historias institucionales. Y el libro, pues, como se podrán dar cuenta cuando lo vean, está basado en una gran cantidad de datos que la investigadora reunió a lo largo de sus estudios doctorales durante cuatro años y también de su participación directa en proyectos de investigación globales sobre las historias institucionales de la educación comparada y en los foros del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. El texto, entonces, está estructurado en seis capítulos, tiene varios prólogos, en fin, tiene una estructura bastante articulada, como les digo, es exhaustivamente bien fundada, documentada, digo, la bibliografía que tiene al final del libro es muy, pero muy extensa, ¿no? Entonces, está compuesto de seis capítulos, estos prólogos, apéndices, y, bueno, como les digo, una larguísima lista de referencias, de modo que no me queda más que recomendar ampliamente la lectura de este magnífico libro, que será de enorme valía para esclarecer las interrogantes que en él se plantean y para fortalecer los fundamentos como campo de estudio e iluminar los debates en torno a la amplia grama de aspectos que se desarrolla en este, vuelvo a repetir, magnífico texto de María Machado. Muchas gracias. Doctor Arnaldo, muchísimas gracias por su comentario, en esta panorámica nos da ya un primer bocado de lo que el texto nos va a obsequiar. Y ahora le damos la palabra a la doctora Zaira Navarrete Casales, ella es actualmente coordinadora para la creación del programa único de especializaciones en humanidades y artes, de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, fue coordinadora del posgrado de esta facultad desde 2022 hasta 2023, profesora titular A del tiempo completo, un docente de la licencia de currícula de Cienzo Añez, el posgrado de Pedagogía y el posgrado de Estudios de Género, miembro del SNI, actualmente en el nivel 2, maestra y doctora en Ciencias en Especialidad de Investigaciones Educativas por el 10 de Estado, con la obtención de dos reconocimientos muy destacados, el premio Arturo Rosenblum en 2016 y el reconocimiento de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2023 en Docencia y Humanidades. Ella es participante en proyectos de investigación de carácter internacional, actualmente al menos en cuatro proyectos, responsable de un proyecto PAPIP, presidenta honoraria de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, miembro de diferentes asociaciones internacionales de educación, educación comparada, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Organización Mundial de la UNESCO, entre otras, autora de diferentes libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, conferencistas en diversos países de América y Europa. Le doy la palabra a la doctora Navarrete. Muchas gracias doctora Iriana por la presentación, hola a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este recinto académico y también por los canales de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues es un gusto estar aquí con colegas muy queridos, reunidos, nos ha convocado hoy la presentación del libro de María Manso, Educación Comparada a la Construcción de un Campo. Estoy muy contenta de que esté con nosotros el doctor Fernando, porque él es el director de la editorial del grupo Inhumado, Madro Editores. Entonces, bueno, muchas gracias y por supuesto con los colegas de casa, colegas muy queridos. Bien, voy a hacer más preámbulo. Quiero mencionar que el libro, La construcción de un campo, escrito por la destacada académica María Manso, es una obra que arroja luz, como ya nos decía el doctor Alcántara, sobre uno de los campos más fascinantes y relevantes dentro de la educación, la educación comparada. Manso es profesora de la Universidad de Hong Kong y es experta reconocida en el campo de la educación comparada. Su afiliación académica y su amplia experiencia en investigación educativa le otorgan una posición privilegiada para abordar los complejos temas relacionados con la comparación de sistemas educativos a nivel global. En este libro, la autora nos guía a través de un análisis exhaustivo sobre la construcción institucional y el desarrollo histórico de la educación comparada, utilizando marcos conceptuales sólidos como los de Foucault y Bourdieu. La autora examina las relaciones de poder-conocimiento, poder-conocimiento, que influyen en la formación e evolución del desarrollo de este campo de estudio. A lo largo de su carrera, Manso ha destacado por su capacidad para abordar cuestiones complejas, con profundidad y claridad, lo que la convierte en una autoridad indiscutible en el campo de la educación comparada. Su enfoque crítico y perspicaz en este libro promete ofrecernos nuevas perspectivas y compresiones sobre la naturaleza y el alcance de la educación comparada como disciplina académica. Mis comentarios se enfocarán en el capítulo 3, la sustancia empírica y la masa que constituye el campo de la educación comparada. Para mí fue un honor participar en la traducción de este capítulo y de otro más, este proyecto que ya el doctor Marco Aurelio nos va a comentar más adelante. Este proyecto nace por iniciativa de los entonces presidentes de las sociedades iberoamericanas de educación comparada y en ese momento estaba el doctor Navarro y fue ya consolidado, hecho realidad por el doctor Martínez Larrechea, presidente de la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada y de Sociedad Internacional de Comparada. Ok, entonces, en el capítulo 3, la autora presenta una historia global y comparativa, así como el estado actual de la educación comparada, cómo ha sido institucionalizado en las universidades, en libros y en revistas y en sociedades profesionales de 1900 a 2008. Revisó encuestas anteriores de los perfiles en el campo como una herramienta crítica para evaluar la infraestructura institucional de la educación académica comparada. También comenta sobre el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito para completar el cuadro sobre la masa y la sustancia de la educación comparada. Finalmente, propone tres tipologías para desentrañar los procesos involucrados en la construcción institucional del sector. Así, el propósito del capítulo 3 es dual. Primero, a considerar desde las perspectivas de Foucault y Bourdieu las contingencias históricas y las relaciones de poder que promovieron la institucionalización de la educación comparada como un conjunto estable de discursos heterogéneos en diferentes tiempos y lugares. En segundo, determinar desde el punto de vista institucional si la educación comparada es un sector distinto o no, así como ofrecer explicaciones de por qué esto ha sido así a la luz de los resultados de su construcción institucional. El enfoque central de la autora se basa en historias institucionales en universidades y escuelas de formación docente, sociedades profesionales y publicaciones especializadas, literatura específica sobre la que hablará a lo largo del libro. La autora presenta interpretaciones alternativas e historias de otras culturas con el fin de ampliar el discurso y crear conciencia de que las historias disciplinarias y los relatos concisos de la institucionalización de la educación comparada son complejos y lejos de ser uniformes, como destaca Mácema. Debemos buscar la importancia pluralista en lugar de la importancia monolítica. Hay muchas historias que quedan por ser escuchadas. Así, con el fin de ofrecer una descripción pluralista de las historias institucionales de las educaciones comparadas, la autora se basa en las narrativas existentes e integra algunas historias no bordadas, tomando como punto de partida el trabajo global de Holtz, actualizándolo y enriqueciéndolo con informes de universidades de varios países sobre educación comparada, publicados en volúmenes recientes que la propia autora coordinó con destacados académicos como Wolf Hulte, Ocó y otros, y bueno, con Braille también. También recurrió a otra literatura ya publicada como manuscritos inéditos, publicada y también a manuscritos inéditos y perspectivas de entrevistas personales con académicos de educación superior comparada. Para el marco conceptual, toma como referencia a Epstein, a quien distinguió entre cinco puntos en la trayectoria organizacional del campo. Son la creación de cursos, la publicación de libros de textos y revistas, el establecimiento de programas académicos normales en las universidades, la inauguración de sociedades profesionales y, más recientemente, la elaboración de bases de datos para documentar y analizar los cursos de programas y desarrollos del campo. Para los fines del capítulo 3, María Manzón utilizó las primeras cuatro categorías como una forma de estudiar el desarrollo histórico de estas formas institucionales de educación comparada, fusionando la creación de cursos y los programas académicos formales en una categoría. En cuanto a las bases de datos, en lugar de verlas como un punto de referencia organizativo, las utiliza como una herramienta para un análisis crítico de la naturaleza, el estado y los límites del ámbito. El alcance de esta narrativa institucional, reitero, va de 1900 a 2008. Comienza con la institucionalización de la educación académica comparada como un curso de conferencias iniciada en 1900 por James Russell en los Estados Unidos, y cita a Verdad. Ha excluido frases como la prescientífica, entendida generalmente como el periodo de relatos de viajeros y préstamos culturales por parte de los gobiernos. Como una categoría separada, ha explorado el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales, principalmente en la educación comparada intervencionista, también denominada educación internacional y educación para el desarrollo, puesto que han sido influyentes en la producción de literatura, referente a la educación comparada fuera del mundo académico y en la participación del motivador trabajo en los proyectos académicos de educación comparada. Así, la autora, en este capítulo, ha tratado de comprender la construcción institucional del campo de la educación comparada mediante el examen de sus historias institucionales desde las perspectivas de los marcos conceptuales de Foucault y Bordeaux sobre las relaciones poder-conocimiento. Ha presentado una narrativa histórica bastante global de la institucionalización del campo en las universidades y la forma de sociedades profesionales, libros especializados y revistas para el periodo ya referido. La aplicación de la teoría del campo intelectual de Bordeaux y las lentes genealógicas de Foucault al análisis de la institucionalización de la educación comparada en forma de programas académicos y sociedades profesionales, ha revelado algunas contingencias históricas e intereses pragmáticos y políticos, a veces micropolíticos, subyacentes a estas formaciones. Una formación discursiva distinta se había desarrollado como resultado de interacciones complejas entre discursos históricamente contingentes que operan dentro de diversas estructuras sociológicas y a través de las fuerzas de la agencia humana, cuya lucha por competir por la distinción dentro del campo intelectual proporciona la fuente de dinamismo para la construcción del campo. A través del análisis comparativo de las narrativas históricas, María Manson ha demostrado las complejidades y discontinuidades en la dirección de la influencia y la interacción entre la estructura guión-agencia y el discurso sobre las formas institucionales de la educación comparada. Por tanto, la forma institucional de la educación comparada no es necesariamente equivalente o está supeditada a criterios puramente intelectuales. Las fuerzas sociológicas y discursivas complejas explican en parte la divergencia entre la legitimidad institucional e intelectual del campo. Para concluir el análisis, revela contingencias históricas, intereses pragmáticos y políticos subyacentes en la formación institucional del campo, así como la complejidad de las interacciones entre discursos históricamente contingentes, estructuras sociológicas y fuerzas de la agencia humana. Sin más, les invito a sumergirse en las páginas de este libro fascinante y enriquecedor que sin duda nos dejará con una comprensión más profunda y amplia sobre la educación comparada y su relevancia en el panorama educativo actual. Muchas gracias. Doctora Zayo, muchísimas gracias. Bueno, damos la palabra al doctor Marco Aurelio Navarro Leal. Él es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras Polona, que es de casa. Maestro en Planeación Educativa por Instituto de Educación de la Universidad de Londres, Inglaterra. Especialista en las áreas de Educación y Desarrollo y de Teoría y Práctica del Currículo. Él ha sido funcionario en la Secretaría de Educación Pública, ha ocupado cargos en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en Teoría en General como en la Unidad de Azcampo-Xalco. Fue, bueno, ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, en la CIEB. Desde el 1985 ha formado parte de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como profesor y como secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Educación, posteriormente como director de planeación de la misma institución. Ha colaborado como coordinador general académico en el Colegio de Tamaulipas y como secretario académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, presidente honorario de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada y vicepresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Actualmente él es profesor del doctorado en Políticas Educativas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, y colabora en el doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales de Colombia. También autor de múltiples libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas con un poco más de circunscripciones. Ha formado parte también del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Maconelio, por favor. Gracias. Pues de antemano agradezco la invitación que me hacen para los comentarios de este libro. A veces aún nos lo invitan más por vago. Como dicen, más tarde, de hablo por vago que por viejo. Y la vacancia a través de los años me ha permitido conocer a muchas personas, especialmente en el ámbito de la educación comparada, entre otros. Me tocó conocer a María Manson en el 2004, en el Congreso de La Habana, cuando ingresó la sociedad mexicana al Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. En ese entonces, el presidente del Consejo Mundial era Marbrey, quien fue el director de esta tesis de María Manson. Cuando Enrique nos hace, Enrique Martínez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada, nos hace la invitación a todas las sociedades para participar en la traducción de este libro que es reconocido por todos los especialistas como un libro seminal y que está generando elemento integrante, importante, distinto en marcos teóricos que investigan sobre este campo. Yo lo pensé mucho porque me ha tocado colaborar en la traducción de otros trabajos en donde los autores de capítulos son de distinta nacionalidad, de distinta cultura y de distinto idioma y entonces todos tratando de poner sus publicaciones en inglés y todos tratando de traducir distintos tipos de inglés con distintos estilos al español, se vuelve un trabajo así como muy tedioso para que me toca después revisar y poner en un estilo común toda la diversidad de capítulos que fueron interpretaciones de los traductores sobre lo que quisieron decir los autores en un idioma que no es el propio. Afortunadamente, la revisión y edición final la hizo la propia autora María Manson, quien tiene manejo del inglés, tiene manejo del chino, tiene manejo de varios, de algunos idiomas y el producto final de este libro tiene un estilo muy claro, muy directo, muy apegado al texto original en inglés de María Manson. Su trabajo, María Manson tiene un trabajo, es una experiencia editorial, una editora de textos, muy importante y muy vasta. A mí me tocó, bueno, después de que la conocí en el 2004, en este congreso mundial Mundial de Educación Comprada y después nos volvimos a ver en el 2005, en el primer foro de Globalización y Educación celebrado en Beijing, en China. Después nos volvimos a ver en el segundo foro de Globalización, también ahí, también ahí en Beijing. pero me quiero referir específicamente a otro trabajo que nos tocó colaborar para la sociedad búlgara de Educación Comparada en donde se produjo también un libro muy interesante y muy importante que se tituló finalmente La Educación Comparada en las Universidades Alrededor del Mundo sería la traducción del título en inglés o en español y fue un texto muy importante en el que María Manson demostró toda su habilidad y competencia como editora. Los editores de este trabajo, bueno, muchos colegas de las distintas sociedades de Educación Comparada del Mundo trabajamos sobre algunos puntos que los editores nos pasaron para trabajar los capítulos y se trataba sobre los orígenes de cada sociedad de Educación Comparada pero además la institucionalización universitaria del campo. En ese entonces yo y mis colegas nos permitimos hacer un sonder en las universidades mexicanas no impedíamos que en 20 instituciones públicas de Educación Superiores se impartía en esta materia y en 40 instituciones universidades privadas también existían estos cursos y volvimos a la tarea de recaudar los programas y la formación de los profesores que impartían la materia los textos la bibliografía que utilizaban y salió un panorama muy interesante y lo mismo hicieron los colegas de otras partes del mundo también las universidades de esos países recopilaron también este tipo de historias que sirvieron para visualizar la institucionalización del campo este los editores fueron este Carl Luther Wuerguter de Sudáfrica Nicolai Popov de Bulgaria y Le Pai de Suiza como pueden ver en el mundo este este originario de un país de lengua inglesa este esto no quiere decir que no tenga el dominio no tuviera el dominio de la lengua no integraron a María Manson a este a este equipo y María Manson trabajó con cada uno de los autores de capítulos no en la este casi redacción de todo porque ella fue muy pulcra muy cuidadosa muy detenida en la construcción de los párrafos de cada uno de los autores en lo particular estuvimos en línea revisando párrafo por párrafo no y a ver qué es lo que quieres decir no pues a esto mejor digo así hasta que llegues a las tres mil palabras que estamos solicitando no te pases no que no te falte entonces me decía todavía puedes incluir tres hacia aquí buscan indicativos en tu trabajo para que llegues al número de palabras igual que todos en fin pero esto nos da una idea de la publicitud con la que trabaja María Manson por supuesto que este libro fue uno de los principales para su trabajo y fue que ahí sacó la masa la masa de datos y de información para este para el trabajo de este de este libro este uno se pregunta quién es quién es María Manson que sabe hacer este tipo de cosas y uno ve que su dominio del inglés no es este nativo parlante de ella no sino que este ella es de origen estuvo en comunicación con ella en estos días y yo le preguntaba de dónde aprendió por ejemplo español porque puede hablar muy bien el español y resulta que ella es filipina de origen y uno de sus nombres antes de apellidos antes del de Manson es Esquivel no ella es María Esquivel Manson sería o Manson Esquivel y Manson es la filipinización de un apellido chino de sus ancestros que viene por ahí pero con el manejo casi en español que se hace en los chinos de Filipinas pues se fue transformando yo le comentaba que cuando estuve en Manila efectivamente los filipinos de nuestra generación pues hablan español porque fue una colonia española al igual que nosotros entonces pues todavía las familias conservan español aunque en la escuela después de la invasión de Estados Unidos ya en la segunda hacia la segunda guerra mundial el inglés se convirtió en algo oficial y entonces ya las nuevas generaciones de jóvenes ya van olvidando el español y se van quedando con el inglés nada más así que pues ella sus orígenes lingüísticos digamos son el inglés y el español pero aprendió China posteriormente el chino cantonés en Hong Kong donde aprendió a donde fue a trabajar después de haber trabajado en Singapur y Singapur ya es un país multilingüe y entonces ella se me gustaba más en Singapur más en inglés pero ya en Hong Kong trabajó en varias instituciones además de la Universidad de Educación de Hong Kong que es el equivalente de la Universidad Pedagógica de México y después propiamente en la Universidad de Hong Kong en donde en el departamento de Estudios Comparados realizó tanto su maestría como su doctorado antes de eso hizo una especialidad para maestra de chino aun cuando el chino no era su primera su primera lengua pero lo aprendió rápidamente tiene esa 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 facilidad y ahora que está trabajando en la Universidad en Tokio en la Universidad de Sofía pues está aprendiendo japonés este le pedí este que si no se hacía le platiqué de la presentación de su libro acá y mandó un mensajito este para la para la audiencia con especial dedicatoria para los miembros de SOMED en particular y de la CIVEC en general le voy a dar lectura y le mando un saludo porque yo sé que va a estar viendo el video que se produce de este de este evento porque si me lo pidió dice estimados colegas dice mensaje para CIVEC presentación del libro 15 de febrero del 2024 estimados colegas de SOMED muchísimas gracias a doctor Marco Aurelio Navarro por extenderme una invitación a dirigiros unas palabras para la presentación del libro educación comparada a la construcción de un campo me hubiera gustado participar en este evento y dialogar con ustedes pero aquí en Tokio estamos 14 horas adelante así que no resulta factible es un gran honor para mí una académica asiática que este libro se convierta en el primero de la serie de educación comparada publicada por la sociedad iberoamericana de educación comparada y está presentada hoy por un panel de profesores distinguidos espero que el poner esta obra a disposición del público lector de lengua española pueda estimular nuevas conversaciones intelectuales sobre lo que es la educación comparada y cómo y por qué llegó a serlo agradezco profundamente a los dirigentes de las sociedades miembros de la CIVEC su firme compromiso personal e institucional para hacer realidad esta edición en español agradezco especialmente a Enrique Martínez La Rochea presidente de la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada Internacional por liderar esta iniciativa y a Fernando Díaz editor de Magro por su profesionalismo en la publicación del libro agradezco sinceramente esta oportunidad de reflexionar sobre las rutas transnacionales recorridos por este libro una década después de su primera publicación en inglés reconozco con gratitud a aquellos que se han comprometido con este libro a través de críticas constructivas reacciones recensiones y recomendaciones entre ellos destaco los gran comparatistas Robert Cowley Mark Bale Erwin Einstein quienes han influido en el pensamiento profundamente este libro en mi trayectoria investigadora se han cruzado con las historias de la CIDEC y sus sociedades miembros en varios momentos el primero fue en el 12 Congreso Mundial de Sociedad de Educación Comparada de La Habana Cuba en 2004 organizado por la Asociación Nacional de Pedagogos de Cuba Sección de Educación Comparada después de la publicación de este libro en inglés en 2011 por la Comparative Education Research Center de la Universidad de Hong Kong y Springer recibí una invitación a dar un plenario en el 15 Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada en 2013 organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación en Buenos Aires en ese momento también era miembro del Comité Permanente de Admisiones y Nuevas Sociedades del Consejo Mundial fue una ocasión propicia para conocer a los dirigentes de las jóvenes sociedades de Educación Comparada de la región latinoamericana que luego fueron admitidas en el Consejo Mundial Sonex Suez y Svec de Venezuela durante este congreso las sociedades de Educación Comparada de Euroamérica también celebraron su primera reunión con estas historias entrelazadas siento que esta edición en español dirigida por la Civec es un fruto natural de años de colaboración uno de los mensajes claves de este libro es que los factores de la historia la política y el poder institucional y las biografías personales intervienen e interactúan de manera compleja en la materialización de la sustancia intelectual en la forma institucional Manso en 2011 y posiblemente a la inversa estas biografías muestran como las experiencias personales dan forma a nuestra manera de conocer y hacer educación comparada espero que los lectores también puedan reflexionar sobre su predictoria académica personal al leer este libro mi objetivo de investigación es entrelazar diversas narrativas históricas y epistemológicas otras educaciones comparadas de manera que abarquen la complejidad y cuenten nuestras historias colectivas espero que la presentación de este libro hoy abra nuevas conversaciones sobre los valiosos propósitos de la educación comparada todo lo cual llevará a una construcción cada vez más rica del campo María Manzón Sofía University Japón muchísimas gracias doctor navarro estamos terminando esta presentación y no me resta sino invitarlos a adquirir un ejemplo de este libro que ustedes la venta está aquí afuera ahí encontrarán sobre todo desde la zona para información muy puntual sobre la autora investigadora del departamento de educación y el doctor Navarro de la Universidad Sofía de Tokio Japón etcétera bueno un currículum amplísimo y desde luego habrá otra oportunidad para poder comentar más de los aportes de este libro en seminarios de trabajo de investigación que estamos llevando a cabo les agradezco muchísimo a todos su participación su presencia aquí en día de hoy a nuestros colegas de reconocimiento especial y un gran abrazo una invitación para que este libro tenga en saque de ustedes el mayor provecho muchas gracias y muy buena tarde un gran abrazo